Nosotros somos el grupo Alma y Folclor y vamos a interpretar la canción Cumbia 20 del compositor Mario Rafael Venegas Un canto incitaba al ruedo El golpe de un llamado Le ayuda a rimar su verso El sonido de un tambor Le ayuda a rimar su verso El sonido de un tambor Es el sonido de cumbia Que trae alegría a mi banco Allá vienen las parejas Y alegres vienen cantando Y allá vienen las parejas Y alegres vienen cantando Cumbia 20, cumbia 20 Y dime como fue que tu naciste Porque me hace enraquecer El sonido que trajiste Porque me hace enraquecer El sonido que trajiste Que me agita el corazón Que me afloja las caderas Y mis manos viento sol Jugueteando en mi pollera Y mis manos viento sol Jugueteando en mi pollera Agarren las velas Vamos a bailar Que la cumplea bella De cumpleaños está Todo es Magdalena Todo es Río Cesar La luna y estrellas Y mi gente bella Te quiere felicitar Te viene a homenajear Un canto incitaba el ruedo Homenajeando al folklore El guache se agita el viento Y a gritos habla el tambor El guache se agita el viento Y a gritos habla el tambor Es el sonido de copia Que trae alegría a mi banco Allá vienen las parejas Y alegres vienen cantando Un dia ven Un dia ven Un dia ven Y dime como fue que tu naciste Porque me hace enraquecer El sonido que trajiste Porque me hace enraquecer El sonido que trajiste Que me agita el corazón Y me afloja las caderas Y mis manos viento sol Jugueteando en mi pollera Y mis manos viento sol Jugueteando en mi pollera Agarren las velas Vamos a bailar Que la cumbia bella De cumpleaños está Todo en Magdalena Todo en rio Cesar La luna y estrellas Y mi gente bella Te quiere felicitar Te viene a homenajear Ingeniero en Magdalena Todo en Magdalena Ingeniero en Pantacit Gracias. Gracias.